El 40% de los jóvenes cordobeses de entre 25 y 35 años viven con sus padres y que hay un impedimento clave a la hora de poder independizarse, para llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la cuestión económica y con el precio de los alquileres. Digo, puede estar el deseo, la voluntad, las ganas de independizarse, de comenzar a transitar la vida sin la casa de los padres, pero hay una realidad económica que es determinante, que es el precio de los alquileres. Vamos a conversar con Maxi Vittar, quien es integrante y apoderado de Inquilinos Córdoba, porque ellos tienen seguramente mucho para decir respecto a esta cuestión, vinculada al costo de los alquileres. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, buen día. Un saludo para usted y la audiencia. Gracias, igualmente. Bueno, uno llega a una determinada edad que quiere hacer la vida solo, que le gustan sus horarios, su independencia, si quiero o no quiero armar la casa. Bueno, tantas cosas que tienen que ver con la contra de que por allí tenés que cocinarte y ya no lo hace mamá o papá y las comodidades de vivir en casa. La cuestión hoy, que me estés todo dentro de una olla para cocinar eso, y el problema es que te sale como resultado que el precio de los alquileres impide que uno se pueda ir a vivir solo el 40% de los chicos. Una barbaridad. Sí, no solamente que es una barbaridad, sino que lo que a nosotros nos genera es preocupación porque realmente no solamente vemos que la franja de etario, no solamente los jóvenes, sino también los adultos mayores que no son propietarios, es decir, que alquilan, son las franjas que por sus ingresos hoy en día están mucho más golpeados por los precios del alquiler y obviamente la situación económica que estamos atravesando. Entonces, en ese sentido, no solamente que se hace muy difícil poder independizarse con ese ingreso, sino que eso es también un relevamiento que complementa esto con un estudio que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, donde demuestra que incluso los valores de los inmuebles del Gran Córdoba también hace mucho más difícil que pueda haber una expectativa no solo de mantenerse, sino tratar de salir de la situación del alquiler y tratar de buscar una vivienda propia porque hoy los precios que hay son insostenibles. Entonces, yo creo que un poco lo que hemos hablado constantemente cuando hemos estado charlando en distintas oportunidades, Pablo, es que realmente la dinámica que hoy tiene el mercado inmobiliario relacionada con el tema del alquiler y con el tema de la construcción, bueno, realmente no se está construyendo para solucionar el déficit habitacional, la situación habitacional que tenemos en nuestra provincia, en nuestro país, sino con otras lógicas que hacen que los sectores, ya sean sectores medios o medios bajos, o incluso los jóvenes, no sea el segmento, a nuestro entender, como destinatario de un producto como es la construcción de una vivienda en un departamento. Ahora, yo veo, por ejemplo, aquí en Carlos Paz, por supuesto que la mayor cantidad de viviendas en alquiler o departamentos están destinados al alquiler temporario. Uno ve los alquileres anuales que hay ofrecidos y departamentos, porque uno conoce los lugares, yo he transitado 15 años de mi vida alquilando en distintos lugares de Carlos Paz y he recorrido, te puedo asegurar, edificios y complejos a Mansalva. Y uno que los conoce y después ve los precios en los que los publican, digo, y es una cosa exorbitante, digo, vale 400 mil pesos un departamento que tenés que entrar en marcha atrás porque el espacio que tiene adentro no podés darte vuelta y lo piden como si nada. Bueno, la realidad es eso. Incluso nosotros, como conversamos en otras oportunidades, a partir de ciertos informes y, bueno, y distintos medios de comunicación donde toman algunas notas por parte del mercado inmobiliario diciendo que la mayor oferta va a generar que haya condiciones distintas que el inquilino puede elegir. Y, bueno, la realidad es que esas son las condiciones que hoy estamos aparentemente eligiendo. Unos precios que se discutirá si están bajando o no están bajando, los 30 años no están bajando, capaz que están aumentando menos que la inflación, pero nuestros salarios también están aumentando menos que la inflación. Y realmente se hace muy difícil, más hablando puntualmente de Carlos Paz. Recién vos lo comentabas con muchísima claridad, Pablo. O sea, el desarrollo inmobiliario que se está haciendo está apuntándose a un sector turístico, con lo cual, ¿qué pasa con la gente que vive en Carlos Paz? La gente que vive en Carlos Paz, cada vez, como hay alquileres temporarios o en su efecto almoblado que elevan el precio, los inquilinos que viven en esa ciudad o que trabajan en esa ciudad se empiezan a ir a sectores mucho más periféricos que los periféricos en Carlos Paz implican menos servicios, o sea, complicaciones con los servicios básicos para pagar lo mismo que estaban pagando antes del alquiler. Entonces, la realidad es que uno empieza, no es que se ahorra yéndose al sector periférico, sino que paga lo mismo o un poco más y para tener peores condiciones habitacionales. Entonces, volvemos a insistir en este tema. ¿Para qué se está construyendo y desarrollando si esto no está brindando una solución habitacional o el déficit habitacional que tenemos no solamente en Carlos Paz, sino en la provincia de Córdoba y en el país? Y lo peor de todo, Maxi, es que, digo, esto no tiene viso de, al menos en lo inmediato, y lo planteo desde el punto de vista nacional con este gobierno, que puede intervenir en una cuestión de esta, ¿no? Por el contrario, ellos entienden, y acá en Carlos Paz la Asociación Inmobiliaria dice que ellos tienen una mayor, o que hay en el mercado mucho más para alquilar después de que se cayera la ley de alquileres. Digo, pero hay para alquilar, pero ¿quién puede alquilar? Esa es la cuestión que hay que preguntarse. ¿Quién puede pagar un alquiler de 400, 500 mil pesos con sueldos que están por debajo del millón y que después tienen que vivir? Exactamente. La realidad no solamente es eso, sino que cuando se informa mensualmente cuánto es una familia que necesita o cuál es su ingreso que necesita para no considerarse ser pobre y no caer en la pobreza, esa familia es propietaria. Es decir, esa familia, el cálculo, no se tiene en cuenta si paga alquiler. Si paga alquiler, hay mucho más gente que es pobre y que está en una situación donde su ingreso no le alcanza para poder vivir en las condiciones mínimas. Entonces, realmente, si hoy vos necesitas un millón de pesos de ingreso para no ser pobre, para tener una familia de tipo no ser pobre, bueno, necesita por lo menos un millón 500 si alquila. Claro. Es decir, un 50% más. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que te demuestra? Que realmente las personas que tienen un ingreso menor, como decís vos, a un millón de pesos y alquilan, hoy están eligiendo entre comer o tener un techo. Claro. Esa es la realidad que están viviendo hoy. Una consultita porque si usted o en algún momento ha tenido la posibilidad de estar en Carlos Paz, en horarios picos, como el de esta hora más temprano y hasta esta hora, y también el de las 5 o 6 de la tarde, en lo que es la salida de Carlos Paz y la autopista hacia Córdoba, uno ve un movimiento de automóviles, de gente que va a realizar actividades, que es incesante, como antes no se veía. Y acá viene la pregunta, con respecto a otros lugares como ha sido, no sé, la zona de countries de Malagueño, la zona de Sierras Chicas o la zona de Caleras, ¿puede ser que Carlos Paz, por el crecimiento en infraestructura y también inmobiliario que ha tenido, que se comience a convertir un poquito en el dormitorio de Córdoba? Seguramente, de eso no hay dudas. La realidad es que hoy hay una gran migración a lo que sería el Gran Córdoba, producto de que, como hablábamos en su oportunidad, realmente no solamente el desarrollo inmobiliario, sino también el valor de la vivienda y los accesos han generado que muchas veces sea mucho más barato vivir en otro lugar que no sea la ciudad de Córdoba y, bueno, hacer ese traslado. La verdad que el acceso tanto que se ha hecho la E53 para el lado de lo que es Sierras Chicas o el ensanchamiento de lo que ha sido todo el anillo de circunvalación con el cierre del anillo de circunvalación y toda la autopista que aumentó también un carril más, bueno, son distintas dinámicas que te ahorran o te acortan los tiempos y, bueno, eso sí ha generado también una dinámica distinta. Lo que sí nosotros vemos es que, si bien para el lado de Sierras Chicas o algunos countries que se han hecho alrededor o varios cerros que se han hecho alrededor de la circunvalación o el anillo de circunvalación, si vemos, por ejemplo, en Carlos Paz, que todavía, no solamente Carlos Paz, sino el Valle Punilla, tiene un alto contenido de alquileres que son para destino turístico. Incluso es más, por los últimos años, donde hemos tenido una dinámica donde ya no es tanto la temporada, sino que hemos visto que hay mucha rotación de alquileres desde el jueves al domingo, no toda la semana. Bueno, eso también ha hecho mucho hincapié en lo que ha sido el mercado inmobiliario y eso nosotros creemos que ha impactado bastante en la dinámica de Carlos Paz. Maxi, lo último, digo, ¿esto se regula solo, se autorregula, va a llegar un momento, está bien, llevamos 8 o 9 meses sin ley de alquileres, vos creés que va a llegar un momento en que se autorregule solo como el Estado o el gobierno, más precisamente, cree? Yo soy de los que cree que en una cosa tan importante como lo es la vivienda, el Estado debe tener una regulación y una participación para garantizarle a aquellos que tengan mayor dificultad de acceder a la vivienda la posibilidad de hacerlo. Digo, ¿hay solo dos caminos? Yo creo que la realidad es que sí, exactamente, hay solo dos caminos. O sea, no principalmente por una situación de nuestro país o una lógica que tiene nuestra sociedad. A nivel internacional y pasando por cualquier forma o visión o ideología política, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, tenés países desarrollados con economías muy estabilizadas donde el Estado, ya sea con algunas políticas como Reino Unido que tiene el impuesto a la vivienda ociosa o en su efecto Nueva York, Estados Unidos y Nueva York, que regula el alquiler temporario como hace también París, en Francia, o si no, estableciendo limitaciones como, por ejemplo, el precio inicial o la cantidad que puede aumentar, como sucede en España o en Países Bajos o en Viena. La realidad es que es necesaria una presencia del Estado porque son dos situaciones y dos esferas que es muy difícil encontrar un equilibrio porque están, en algún sentido, como enfrentadas. De un lado, como decías vos, tenés una necesidad humana y constitucional en nuestro país que es el acceso a la vivienda digna, y del otro lado tenés una persona que tiene una visión de mercado, nada que ver con el derecho humano y que busca mayor rentabilidad. Entonces, en ese sentido, el Estado debe buscar un equilibrio generando incentivo para la construcción, generando mejorar la rentabilidad, pero que no sale del bolsillo de quienes alquieren. Y el equilibrio que se va a terminar encontrando va a ser este equilibrio que yo te estoy planteando, es que, bueno, sí, los alquileres se están pagando, hay más oferta, pero lo que no se está desnudando debajo son estas cuestiones que empiezan a saltar con informes concretos, donde ya antes teníamos solamente una familia inquilina, ahora tenemos una segunda generación en una familia que es inquilina, donde tenemos jóvenes que no solamente les afecta el valor del alquiler o alquilar en su derecho habitacional de tener una vivienda propia, sino en la educación. Sucede en Río Cuarto, donde antes iban a estudiar desde las localidades periféricas, ahora, y vivían en la ciudad de Río Cuarto, ahora están viajando todos los días, porque no pueden alquilar en la ciudad de Río Cuarto, a pesar del desarrollo inmobiliario que tiene Río Cuarto. Y desde ahí también vemos nosotros que la política, a nuestro entender, de construcción no está abocada. O sea, vos ves edificios en Carlos Paz, ves edificios en Río Cuarto, ves edificios en distintas ciudades importantes que tiene Rosario, por ejemplo, y esos departamentos que se construyen son departamentos con amenities muy superiores, con despensas muy altas y muy caras, donde el costo de la construcción es muy elevado, con lo cual, tener la expectativa de que eso, o lo puede comprar un trabajador de clase media, o en su efecto lo puede alquilar de manera barata un inquilino que tiene un ingreso como un joven, y la barata es difícil esa situación. Entonces, yo creo que el Estado tiene que estar presente, y que esa autorregulación va a suceder, como con esto quiero cerrar, con lo que hoy estamos pasando y hablando de que sí, hoy una familia está pudiendo pagar ese alquiler, pero ¿qué está haciendo esa familia para pagar el alquiler? ¿Qué está dejando de consumir? ¿Qué se está endeudando para pagar ese alquiler? Y bueno, ¿cuál es la situación de su día a día? Los jóvenes vuelven a la casa de sus padres y los adultos mayores también. Es cierto, es cierto. Una realidad muy preocupante, por cierto. Maxi, como siempre, gracias por tus minutos, muy amable, un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buena jornada. Maxi Vitar, apoderado de Inquilinos Córdoba, con una realidad, insisto, que duele y mucho, que es la de la vivienda propia, el alquiler, y todo lo que eso significa en torno a los valores con los cuales se está manejando hoy el mercado. Ocho, perdón, nueve de la mañana, 49 minutos. Mauri. Sí, con respecto a este tema, hablamos...